Solidaridad ocupa el segundo lugar con más invasiones en el estado solo por debajo de Benito Juárez, así lo comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable de Quintana Roo, Armando Lara de Nigreis. Por lo anterior, dijo el gobierno del estado, para abatir este cáncer que también hace que las ciudades crezcan sin orden, están trabajando para ofrecer lotes con servicios, además de hacer ver a la gente que se invaden, están invirtiendo su dinero en algo que no tiene certeza jurídica. ¿Y cuáles son los municipios o los lugares, las zonas donde más se han dado las invasiones? Acá en el norte, en el norte del estado, Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, básicamente. ¿En esta manera? Sí, 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 las ciudades más pobladas proporcionalmente tienen más. ¿Y en ese caso cómo está Solidaridad? Pues como en el segundo lugar. ¿Tienen algún estimado de alguna zona? O sea, en el segundo lugar no. ¿Cuántas hectáreas? Es bonito también en el segundo lugar. ¿Tienen algún estimado de cuántas hectáreas están invasiones? No, no tengo el dato exacto, pero más que hectáreas es el nivel de familias que llegan a invasiones, pero son muchas. Por otra parte, recordó que el gobierno del estado prepara la entrega de alrededor de 500 títulos de propiedad en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde hasta el año pasado la desarrolladora de la Riviera Maya era la principal encargada de la compraventa de los lotes. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias por ver el video.